Andrés Caniulev en una foto tomada de su Instagram, Andrés Caniulev salió de pantalla por depresión autor, c. f. 2018, uno escucha sobre las crisis de pánico, pero nadie puede entenderlo hasta que lo vive. Es un lado tan oscuro y a veces perverso, no te deja avanzar, no vives, así de terrible puede ser. Yo sentí que dejé de disfrutar y eso es la escénica de la vida, si no la disfrutas te cuestionas si vale la pena seguir. Este es parte del relato de Andrés Caniulev hoy en el diario La Cuarta. El panelista del matinal de Chilevisión salió de pantalla para tratarse una depresión que se gatilló luego del quiebre con su pololo, el ingeniero comercial Sebastián Núñez, tras dos años de relación. La pareja había formado un hogar y se hizo conocida cuando desfilaron por la alfombra roja de la gala del Festival de Viña. Pero durante la primavera del año pasado se separaron. Caniulev abandonó el departamento que compartían y que mostró en un capítulo de La Divina Comida. El periodista sufrió un fuerte bajón que intentó superar. Sin embargo, debió pedir ayuda a especialcitas. Esta es parte de la entrevista que da en La Cuarta. Yo creía que podía superar todo solo, pero llegué a sentirme tan vulnerable. Me vi en la necesidad, primero de asumir que necesitaba ayuda, y segundo, y más difícil, de pedirla. ¿Cómo fue todo el proceso que viviste? No fue fácil, nunca me gustó sentirme una carga y por lo mismo uno aleja a los que más quiere, la familia, los amigos, tu propia jefa, tus compañeros de trabajo, con suerte y ayuda del destino te guían. Estás más tranquilo ahora que puedes expresar lo que viviste, no creí que pudiera hablar de esto, pero lo hago porque sé que es una enfermedad, que crece, es una lamentable consecuencia de la vorágine actual. Habla el escort cubano del video sexual con Nelson Mauri, estado con varios de distintos canales, Raquel Argandoña, tengo un álbum de todos mis pololos, los tengo desnudos. Kika Silva identificó a acosador que le inventa romances con actores y cirugías y hace circular feos rumores. Los mejor y peor vestidos, los mejor y peor vestidos en el evento de Amarula, los mejor y peor vestidos en el evento de Amarula, los mejor y peor vestidos del evento de los relojes Omega, los mejor y peor vestidos del laboratorio de labiales. De Mac, las fotos de Glamorama TV con Julia Vial y Lorena Miki.